Así me gusta que juntéis, que juntéis... ¡VAMOS! Venga mamita, que te queda solamente un toquecito por ti, ¡VAMOS! Hasta ahora os he traído un build de anomalía, un build de daño para el piromante, pero ya iba siendo hora que os trajese un build de buff, y con esto me refiero para causar efecto negativo sobre el enemigo y destrozarlo. Por un lado vamos a tener un build que va a resistir bastante durante el combate, muchísimo, pero es que también vamos a crear un efecto negativo de hasta más de 65% sobre los enemigos, y a todo esto se le suma que vamos a aumentar muchísimo nuestro poder de anomalía durante el combate, por lo tanto se trata de un build muy completo, destacando nuestro debuff. Bienvenido a un nuevo tutorial, aquí vamos a ver como siempre los pros, los contras, la rama de habilidades, y todo lo que lleva este pedazo de build que os va a encantar. Y vamos al grano, así que tenemos aquí como habilidades, ola de calor, sobrecalentamiento y bomba térmica. Tanto ola de calor como bomba térmica van a ser dos habilidades que vamos a utilizar de forma continua, y estas son las dos habilidades que vamos a utilizar para crear un debuff contra el enemigo. Y por último sobrecalentamiento para ese pequeño remate que tanto nos gusta. Como veis los tiempos de las habilidades son súper bajas, por lo que vamos a estar continuamente pa 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 pa, y para aplicar ese efecto negativo tendremos que utilizar ola de calor y bomba térmica. Luego podremos utilizar sobrecalentamiento y las armas que llevéis. Y ahora le toca el turno a la rama de nodo, que en este caso vamos a utilizar tormenta de fuego, la rama de en medio. No me voy a parar demasiado, simplemente os voy a indicar los puntos fuertes que tiene esta rama. Por ejemplo, tiene bastante cantidad de salud, nosotros podemos llegar prácticamente a 27.000. Este nodo es súper importante que lo tengamos activado, más que nada porque por cada nodo de golem de magma, que son estos nodos pequeños de salud, nos va a aumentar un 2,5% de poder de la anomalía, nos viene de lujo. Tenemos también un aumento de armadura, un aumento de resistencia, vais a ver que vamos a sobrevivir bastante. Tenemos un par de succión de habilidades bastante importante para recuperar rápidamente la salud. Lava anomala, que cuando utilizamos la ola de calor, pues va a aumentar un 10% nuestra armadura. Pasto de las acuas, para aumentar, para, mejor dicho, para duplicar la succión de habilidades cuando tenemos menos del 30% de la salud. Y tenemos también, pues, estos tres últimos nodos que son súper importantes. Por un lado, para esos enemigos que están con quemadura, le va a afectar un 15% más de daño. Otra reducción del tiempo de recarga de las habilidades. Y por último, elemental del magma. Esta es súper importante, más que nada porque al activar cualquier habilidad de ignición, como en este caso, la ola de calor, la penetración de armadura aumenta un 45% y la penetración de resistencia un 45% durante 10 segundos. Y ya como otro nodo de extra, tenemos extinción, que aumenta un 20% más de daño cuando tienen menos del 30% de salud. Este es súper importante para reducir todos los tiempos de recarga de las habilidades. Y un par de nodos, uno de ellos para aumentar el poder de la anomalía. Y el otro para reducir el tiempo de la recarga de las otras dos habilidades. Bueno, esta sería la rama que vamos a utilizar. Lo he nombrado bastante rápido porque ya prácticamente os lo sabéis todos. Ahora le toca el turno a las armas y armaduras que tenemos equipado para este bui. Y vamos a empezar por las armas. En este caso sigo utilizando escudo letal y tengo también pira funeraria. Con escudo letal le dejo la parte de la fortaleza, pero le he añadido viento que es un brozo. Ya sabéis que lo utilizo muchísimo. Más que nada porque como entro mucho en combate cuerpo a cuerpo, lo estoy utilizando constantemente la recarga. Y para mí es el mejor modificador que hay a la hora de recargar. Y la pira funeraria la utilizamos con el cometa sombrío, que la lleva ya de por sí, y viento que es un brozo. Y como pistola pues llevo tormenta y agonía. Le he añadido cometa sombrío para que me apoye un poquito cuando me quede sin bala. Y estas son las estadísticas que tenemos actualmente para nuestro personaje. Prácticamente no tenemos nada de potencia de fuego. Tenemos bastante poder de anomalía. Y esto aumenta muchísimo durante el combate. Y en cuanto a armadura está bastante bien. Tenemos cerca de 65.000 y de salud 27.000. Por lo que durante el combate vamos a resistir mucho más de lo habitual. De lo que estamos acostumbrados a morir en un solo toque. En todas y cada una de estas piezas que forma nuestro build. Realmente todas tienen poder de anomalía. Y cuatro de ellas tienen reducción de tiempo de recarga de las habilidades. Menos el casco que no tiene reducción. Además de poner también un poco de succión de vida de habilidades. O poder de estado. Para mí son los mejores atributos que hay para esta clase de bui. Resumiendo tenemos como atributo poder de anomalía. Reducción de tiempo de recarga. Succión de vida de habilidad. Y poder de estado. Y comenzamos por el casco de Akari. Con estos dos modificadores. Tsunami de fuego. Que tenemos un aumento de grosor del muro de fuego. Y calcinamiento para aumentar un 25% de daño. Contra los enemigos afectados por la ola de calor. De armadura de Akari. No he tocado absolutamente nada. He dejado los dos modificadores. Por un lado detonador. Que esto ya lo conocemos todo el mundo. Para reducir un 50% el tiempo de recarga. De la habilidad sobrecalentamiento. Y maremoto. Esto es para añadir otra ola de calor más. Tenemos como armadura inferior. Faldón de Akari. Con eco de la anomalía. Para aumentar tanto la potencia. Como la anomalía. Durante el combate. Cada vez que utilicemos alguna habilidad. Y aquí tenemos otro modificador. Que va a ayudar con el debuff. Se llama balas lista. Que aumenta un 40% de daño. Contra los enemigos afectados por la bomba térmica. Y a este modificador. Si le sumamos también. El del 25% de la ola de calor. Estamos creando un debuff. Sobre el enemigo. Bastante, bastante considerable. Tanto que podemos hacer que muera muy rápidamente. Como guante. Tengo guante de interrogador. Yo estoy utilizando este guante. Más que nada. Porque tiene el modificador frenesí. Llameante. El cual podemos utilizar la habilidad de bomba térmica. Una vez más. Y le he añadido poder indómito. Para mí este modificador. Es súper importante. Prácticamente en todos los builds. De combate cercano. Ya que cada vez que utilicemos una habilidad. Va a infligir bastante daño. Sobre esos enemigos que estén en un radio de 5 metros. Y el daño es equivalente al 30% de tu poder de anomalía. Es decir. Que si aumentamos nuestro poder de anomalía. Va a aumentar este daño. Por eso para mí este es de los mejores que hay. Para los combates cercanos. Incluso yo lo he utilizado para el devastador. Por ejemplo. Y por último. Como botita. Yo aquí os voy a dar una pequeña recomendación. Vale. Yo estoy probando. Pero bueno. Esto es cuestión de prueba y error. Como siempre digo. En este caso. He añadido caza de capitanes. Como estáis viendo. Y tenemos un modificador. Que se llama agarre de ceniza. Este es lo que hace realmente. Que inflige ceniza en un radio de 7,5 metros. Cuando casi va a explotar. Y eso. Lo que provoca realmente. Que todos los enemigos. Se queden como paralizados. Durante unos segunditos. Tiempo suficiente. Para aprovechar. Para recuperar la salud. O para volver a utilizar otra habilidad. Me ha ido bastante bien. Este modificador. Pero si queréis cambiarlo. Por otro diferente. Yo sugiero por ejemplo. Que pongáis a quemar ropa. Si no utilizo agarre de ceniza. Seguramente vuelva a poner a quemar ropa. Porque ya lo he estado probando. Me ha ido muy. Pero que muy bien también. Solo que en este caso. Agarre de ceniza. Me da la oportunidad. De esos pequeños segundos. De recuperarme. Y también de volver a atacar. Y lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Recordad que en la descripción. Tenemos un grupo de Discord. Para que te una a la comunidad. Y si te ha gustado este vídeo. Simplemente deja un buen like. Y un comentario opinando. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Chao.